bueno hoy os voy a explicar cómo utilizar una mini sierra de estas hay mucha gente que dice que no valen para nada y lo que ocurre es que no las utilizan correctamente esto tiene un par de trucos uno de ellos es que la cadena no esté demasiado tensa para que vaya fina no vaya ya frenada de por sí sobre la espada otra es echar un poco de aceite en la cadena no lleva depósito de aceite por lo pequeña que es naturalmente pero con un pincel echarle aceite aunque sea aceite de coche usado pues hace que la cadena patine más dentro de la madera otra cosa es no apretar demasiado cuando quieres cortar voy a hacer un ejemplo ya que si apretas muy fuerte se bloquea yo quiero cortar esta rama por ejemplo esto lo que tengo que hacer con estas ramas es trocearlas para darle fuego después bueno pues ahora me ha ido bien pero a veces se bloquea se queda atascada vamos a ver un tronco un poco más ahora ha quedado que ahora no va hasta que ha pasado un poco de rato otra dificultad es que si las ramas son muy blandas muy flojitas muy flexibles la vibración de la rama amortigua el golpe de los dientes y no deja que se corte bien pero sobre todo lo más importante de todo es que cuando cortas un tronco tienes que apoyarlo lo más cerca posible del cuerpo aquí no aquí 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 no voy a cortar no hay problema se corta bien lo mismo si la si la rama es fina se puede cortar porque evita el apoyarla aquí evita que tiemble y que amortigüe los golpes de los dientes si apoya no tiene donde irse y vibra menos de manera que para eso es súper práctica la sierra también va muy bien en el caso de que quieras meterte en una mata muy densa no puedes entrar en este este arbusto de aquí delante si tuviera que entrar con una sierra grande tendría bastante lío en cambio si entro con esta me puedo adentrar mucho más dentro del arbusto y cortar las ramas en el punto en el que yo quiero voy a seguir cortando estos troncos para hacerlos más pequeños ya que tengo que ponerme a quemarlos en tanto se pueda luego dentro de un par de semanas Otro truco más, acelerarla antes de acercarte a la rama, no apoyar y acelerar antes de acercarte a la rama, y así ya coge velocidad y le cuesta mucho más pararse, sin apretar demasiado, dejar que corra la sierra y haga su camino. Luego también habrá algunas sierras un poco más buenas y otras peores, pero lo básico es utilizarla correctamente. Y bueno, voy a seguir con todo esto, espero que os haya quedado claro y que sepáis ya cómo utilizarlas si os hacéis con una. Gracias. 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 Gracias.